Tremendo revuelo causó Marjorie de Sousa y es que la actriz venezolana, devota de la Virgen de Guadalupe, le rindió homenaje en compañía de su hijo Matías, en la basílica que lleva su nombre. Y ustedes dirán, pues qué tierna la mamá en llevar a su hijo e inculcarle la religión, pero ¿qué creen? Más que felicitarla o darle bonitos y tiernos mensajes, todo mundo se fue en su contra, pues le dijeron que cómo se atreve a andar pregonando lo que no predica, ¡ay qué fuerte! Hasta le dijeron que si cómo se atreve a andarle cantando y rezando a la Virgencita, cuando en la vida real no deja que el actor Julián Gil vea a su hijo, quitándole la patria potestad. Y la primera que protestó como todo el tiempo fue su ex cuñada Patty Ramosco, hermana del actor argentino, quien le dijo hasta de lo que no. Palabras le faltaron a la mujer para decirle a Marjorie que si en vez de andar de mustia, mejor deje que Julián vea al niño, que parecía que iba a exhibirse enseñando tanta pechonalidad, que mejor actúe con el ejemplo y quién sabe cuántas cosas más, lo que bastó para que todo el mundo le empezara a decir de cosas. En una de las fotografías, el niño sale con una carita como triste y enfadado, y obvio por ser menor de edad aquí no lo podemos mostrar, pero se atrevieron a decir que el pequeño no la ha de estar pasando nada bien, y no es que yo esté muy del lado de Marjorie, pero dígame usted a qué chamaco le gusta andar en la iglesia o en misa en plena madrugada o desmañanada, tampoco exageren. Pero la tía lo agarró de pretexto para seguirle tirando hate a la actriz que la verdad se lo ha ganado a pulso, y aunque Julián Gil no se ha expresado al respecto, pues anda muy feliz en Qatar, en el mundial en compañía de su novia la comentarista deportiva Valeria Marín, quien por cierto allá le dio el anillo de compromiso y andan bien felizotes, si le mandó una indirecta muy directa a Marjorie de Sousa, pues publicó un video donde canta una melodía que dice algo así, me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Y obviamente todo el mundo empezó a decirle que esa cancioncita iba para su ex, ojalá a Marjorie se le ablande un poquito el corazón algún día y deje que Julián Gil vea a su hijo, pero eso sí, con insultos y agrediéndola, pues no creo que logre mucho ni que llegue a un buen acuerdo, ahora sí que solo ellos saben que fue lo que pasó. Mientras tanto nosotros seguimos en el chisme. ¡Gracias!